Los Angeles Times, The Chicago Tribune, The Wall Street Journal, The New York Times fueron solo algunos de los medios afectados el día de hoy por un supuesto ciberataque que los afectó con alteraciones en su material impreso, además de errores en la impresión y distribución de los mismos. El ciberataque, según la información recabada hasta el momento, fue manejado desde un país externos. El lugar de producción de los periódicos atacados está a las afueras de Los Angeles, y de acuerdo con los informes de las empresas, se registraron intrusiones en los sistemas desde la última hora del viernes. El ataque no constó de robo de información, sino de la inhabilitación de los servidores informáticos, según el portal DRT, por lo que se aclaró que tanto la información de las tarjetas de crédito, así como los datos personales de sus clientes o colaboradores se encuentran a salvo. Un informante anónimo relacionado a The New York Times dijo, creemos que la intención del ataque fue deshabilitar la infraestructura, más específicamente los servidores. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Katie Balzman, emitió un comunicado en el que aseguró que están trabajando para esclarecer los hechos por lo que se encuentran trabajando de la mano con el gobierno. Por su parte, Tribune Publishing también emitió un comunicado en el que se dirigieron a sus usuarios para asegurarles que se encuentran trabajando en las investigaciones. Nos disculpamos por cualquier inconveniente y agradecemos a nuestros lectores y socios publicitarios por su paciencia mientras investigamos la situación. Las noticias y todas nuestras funciones regulares están disponibles en línea. Con información de ERT, Europa Press y El Comercio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.